Yo no quiero que bailes así, baile suelto no me gusta a mi Yo no quiero que bailes así, baile suelto no me gusta a mi Estrechaditos, si mi amor, apretaditos, por favor Así juntitos, si mi amor, siento morirme de emoción Y vamos a gozar, y vamos a bailar, vamos a parrandear hasta la madruga Y vamos a gozar, y vamos a bailar, vamos a parrandear hasta la madruga Adentro, adentro Me buscan, anda, adentro Adentro, 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 adentro A la feria te voy a llevar, a la feria vamos a gozar Hoy en negra vamos a bailar, hoy que me quiero emborrachar Estrechaditos, si mi amor, apretaditos, por favor Así juntitos, si mi amor, siento morirme de emoción Y vamos a gozar, y vamos a bailar, vamos a parrandear hasta la madruga Hoy vamos a gozar, hoy vamos a bailar, vamos a parrandear hasta la madruga ¡Calla! ¡Calla! ¡Muévalo, morena! ¡Muévalo, morena! ¡Vos Armando Rodríguez! ¡Es pa' ti! ¡Oye, bubo, matino, oye, oye! ¡Bájale, bubo, bájale! ¡Bájale, bubo, matino, oyeus! ¡Bájale, bubo, matino, oyeus! ¡Bájale, bubo, matino, oyeus! ¡Bájale, bubo, matino, oyeus! ¡第二個 oyeus! ¡ 25オ aufz nadio wise y ongoing! Kar呀, vépero, varna! Y yo y baíaos 1 se aventura jala, y tenла,おい y picks mesmeros Pai, burntwa jamb video Gracias por ver el video.